Sí, con un grito. Y molestó muchas invitaciones y se trató de suavizar. No, estaban los que estaban muy molestos y consideraban que era terrible lo que pasaba, pero por otro lado había aprendido tanto que me acuerdo que una vez que... Pero a él le jodió, ¿eh? ¿A más? Mirá, te voy a contar cómo. Algunas cosas, sí. Sí, el famoso señor presidente le molestaba tanto porque fue muy pegadizo. Entonces una vez tuvimos que salir todos, no sé, estaba cerrada la plaza, salimos por la cocina y estaban en la cocina gritando, señora presidenta, y justo lo escucha más. Entonces eso generó, o sea, esas pequeñas cosas las irritaban mucho porque cuando él tenía que decir la señora presidenta había un mormullo porque todos se... Claro, todos se reían. Te quiero hacer una pregunta a Irma. Irma, vos como actriz, ¿qué te parece la interpretación y el chiste este que hace la nata desde su programa con Oji Junco interpretando a Capitanich? Ese Capitanich es tan espectacular que después se saque y se transforma en una loba. Yo no lo entiendo eso. Hay cosas del humor argentino que a mí me resultan inexplicables. Por ejemplo eso. Yo no entiendo qué quiere decir con Capitanich vestido de mujer y con un vestido como de Odalisca. No, porque ese en que era parecido de cara. El rojo. No fue humor político estrictamente. Puede haberte gustado o no gustado. A mí, francamente, no me gustó. A mí tampoco. Pero yo quería... Sí, no le quiero dejar sin palabra a nadie. Pero quiero contar una anécdota, no me quiero olvidar. En cualquier momento le va a explotar el nudo de la corbata así. No, digo... Donde hay hasta cierta complicidad entre el imitado y el imitador. Y otra cosa es un programa de un contexto, teóricamente, ¿no? De investigación. De investigaciones profundas. De denuncia. Serio. Donde lo que se intenta es operar, ofender, atacar. Como en el caso de Capitanich. El humor político es un género en sí mismo. Es totalmente ofensivo. No, perdón. Dos cositas más. ¿Quién puede determinar todo el límite? Bueno, es que ahí está el tema, ahí es el debate. Cuando de un carrito bebé sacan un fajo de dinero. Cuando hay una especie de cierta ironía en denuncias. Y hasta hay una acusación de delito. Es un tema grave. Para mí de mal gusto. Lo de Capitanich es una fuente de respeto. Perdón. Le habría hasta que repudiar. ¿Vos querés que vuelva el humor de la tuerca? ¿Vos querés que vuelva el humor de la tuerca? Son otros tiempos. Pásaros. No, perdón. Eso no me molesta, Capitanich. No, nadie lo sé. No, nadie lo sé. No, nadie lo sé. Disculpame. El problema del humor del programa La Nata. No es irreverente, es que no es gracioso. Porque a ustedes no les gusta que critiquen a los personajes. Yo me río de cualquier cosa que sea graciosa. La Nata secreta todo ores. No pienso el trasfondo moral político o sociopolítico del que tienen. ¿Por qué no pensamos que hay cosas que pueden ser muy graciosas y pegarte a vos bien y a otros mal y algunas no gustarte? Perdóname, ¿a vos te parece gracioso lo de Capitanich? Algunas sí. No, lo de Capitanich no me gustó, pero otras cosas sí me gustan. ¿Sabes para mí cuál es el debate? Lo de Capitanich no me gustó, pero otras cosas sí. Sí, ahora, sí, un minuto, porque hay que decir algo. Detrás del humor a veces se opera políticamente. Claro, claro. Muchísimos programas tienen mucha incidencia. Detrás de todo se opera. Mucha fuerza. Sí, pero está más solapado. No es un mensaje de un periodista parado diciendo... Pero escuchame. Quiero ordenar esto. El humor, históricamente, ha tenido mucha incidencia en la clase dirigente, en la clase política. Hay gente que tiene mucho humor y no le molesta y se ríe de sí mismo. Rehaciendo un poco lo que decía recién Mónica, hay políticos que se mueven bien en muchas aguas, hay políticos que tienen mucha cintura, lo que se llama cintura mediática, y hay políticos que no, que les cuesta mucho. Entonces, a veces, cierta cosa que arroce la ridiculez, les cuesta mucho salir. Porque no tienen humor, generalmente, los políticos, salvo algunos que son los más carismáticos. Yo lo que veo es que hay una gruesa diferencia, y no hablo de un programa en particular con otro. Cuando yo lo veo a Freddy Villarreal, haciendo el personaje de De la Rúa, yo le creo más a Freddy que es De la Rúa que a De la Rúa. Es lo que lo hace. Porque si todo lo que le pasa en la cabeza, uno puede decir, claro, con lo que haga que estaba este hombre, puede hacer toda esta burbada. Ahora, si lo que yo quiero es decir que el gobierno afanó, y el chiste es que de alguna manera decimos, oh, mirá, acá me traje toda esta plata, lo que yo valoro como espectador es si lo que lo están diciendo de manera graciosa. Y te parece bien. Y la verdad es que lo que están haciendo es instalando una idea, que es casi folletinesca o panfletesca, como lo quiera decir, que es el centro, el eje del programa, y no algo gracioso. Él podría tener un grupo de gente, siempre falló la nota con el humor. En una época lo tenía Castelo, en otra época lo tenía Fontoba, y cuando los otros largaban, se empezaban a ser graciosos, él los corta, porque él quiere ser la vedette de todo el asunto. Bueno, de hecho lo es, ¿no? Eso es. Sí, eso es. No, pero ¿por qué no pensamos que hay cosas que pueden gustarnos y otras que no en una misma escena? Porque, debo decirlo de la Rúa, que era una caracterización magnífica, no lo dejaba nada bien parada de la Rúa, lo limó, lo poco que le quedaba se lo limó. Pero yo quería contar una anécdota que tiene que ver con esto, que no es más que una anécdota nostálgica. Ustedes se acuerdan seguramente de Mario Zapag, que saben que hacía muchas imitaciones. Y en los 80 hizo una interpretación magistral de Dante Caputo. Tan buena era la caracterización que hizo de Caputo, que un día el falso Caputo se metió adentro de Chapadmalat y prácticamente entró a una reunión de gabinete. Yo tuve la suerte de vivir un episodio posterior absolutamente loco, que fue, pocos días después de que eso ocurrió, dos semanas, tuve que ir a cubrir a la puerta de Chapadmalat una reunión de gabinete convocada por Alfonsín en el verano. Y en un determinado momento llegó un auto con Caputo, el verdadero Caputo. Y los guardias de seguridad no lo dejaban entrar, porque creían que era Mario Zapag. Y no lo dejaban entrar y no lo dejaban entrar. Y Caputo en un momento me mira a mí, que fue una referencia conocida que te dice, me dice, por favor, llama a alguien de adentro, que no me dejan entrar. Y el guardia le dijo, ¿cómo me demuestra usted que es Caputo? Y tirá, le dijo, tirá, tirá. Y tirá el bigote, tirá el bigote. Bueno, vamos a otro tema que tiene que ver, que está relacionado directamente con esto, porque es el Martín Fierro y la política. ¿Se acuerdan que en la última edición del Martín Fierro se habló de la grieta? Siguió ahora también, se vivió en varios premios también de la comunidad artística. Y obviamente que el Martín Fierro genera una pantalla muy importante para aquellos comunicadores que quieren decir algún mensaje y dirigírselo prácticamente a toda la sociedad. ¿Por qué digo esto? Porque ese día, en ese programa, en esos premios, está prácticamente todo el ambiente reunido, los niveles de rating son altísimos, entonces es justo la oportunidad para decirse todo en la cara. Martín Fierro y política. Informe ya, mirá. Cuando equipás tu casa... Víctor Hugo Morales tiró la bomba y se bajó de los Martín Fierro. En el medio, la nata y 678. Tendremos otro año de fierro político. Lo primero que hago es felicitarte por la nominación de tu programa para el Martín Fierro, así que felicitaciones. Voy a declinar esta vez públicamente. Durante muchos años me incluían, aunque yo no iba, yo no creo. Lo quería decir humildemente porque hay mucho trabajador que respeto en esa actividad y no quería líos, entonces me callaba. Después me sacaron por un tiempo y después volvieron a ponerme en ternas en las cuales, naturalmente, lo que va a ocurrir es que pierda. El Corugo no se presenta. Se bajó, se bajó. O sea que solo voy a ir con medio bidón. Ahora solo vas contra 678. Y pierdo me prendo fuego en ese momento. ¿Cómo nos va a ganar a nosotros 678? ¿Me mal? Yo voy a mandar una carta a la gente que organiza todo esto pidiéndoles que dentro de lo posible, si pueden ignorarme, mejor. Si no pueden, no hay problema. Pero si pueden ignorarme, yo se los agradecería. Me parece que se politizó demasiado la fiesta. Sí, ¿qué pasa? Periodismo para todos. Ustedes saben que hace más de 20 años que yo vengo a estas fiestas. Y nunca vi en ninguna antes lo que acá se puede percibir un poquito. Hay como una división irreconciliable en la Argentina. Y a esa división yo la llamo la grieta. Y ojalá alguna vez podamos superar esta grieta. Porque, ¿saben qué? Dos medias argentinas no suman una argentina. Bueno, vamos a cambiar el clima. No hace falta cambiar el clima porque todo el mundo tiene derecho a hablar. Me parece que ha sido claro, no le gustó. Antes había más gente que yo saludaba acá. También antes había más gente que me saludaba a mí. Ahora hay menos. Yo en un momento dije, Pablo, lo boxea. ¿Alguien boxea? Yo he politizado, sí, la entrega de los marticieros. No, no me parece bien. Me aburre. Si quiere que le diga la verdad, me aburre. Creo que estaba planeado. El gordo anunciaba y se contestaba él mismo. Primero hizo una ironía dedicándole el premio a todos los funcionarios. Vaya nuestro agradecimiento y homenaje a Cristina Fernández, a Amado Vudú, Lázaro Báez, Ricardo Jaime, Julio De Vido, a Guillermo Moreno, a las autoridades del INDEC que nos protegen de la verdad, a Felisa Michelli que remodeló su baño y ya no olvida nada en él, al profesor Luis de Lía, con todo respeto. Agradezco también a todas las personas que Jorge le acaba de agradecer. Cristina, un gracias para todos y para todas. Yo me sentí violentada. No fue una noche de disfrute. Me sentí obligada a ser parte de esto. Muchas gracias al periodismo por entender que decir la verdad no significa necesariamente tener enemigos, sino de pronto gente que piensa distinto. Le quiero dedicar el premio a Víctor Hugo Morales porque en este país se están produciendo muchos cambios y la defensa que ha hecho Víctor Hugo de los cambios estructurales de este país es sencillamente extraordinario. Queremos dedicar a toda la gente que sigue esperando que sigamos preguntando. Preguntar, preguntar y preguntar. A todos y a todas. Yo estoy preocupado por preguntar al poder político, pero también hay que preguntar al poder económico. Este laburo tampoco es para ser funcional a los grupos de poder. Ni siquiera a los grupos de poder que nos contratan. Quisiera aprovechar este momento tan importante para pedirles respetuosamente a la Presidenta de la Nación y al expresidente Kirchner que tengan la generosidad de repudiar con energía los escraches, los ataques, las descalificaciones que venimos sufriendo muchos periodistas de parte de grupos que se definen como oficialistas y de colegas que utilizan el canal público que pagamos todos no para informar sino para hacer propaganda. Aquí se ha pedido mucha escupidera a Cristina, Néstor y al gobierno respecto de el miedo. Tenga más respeto por las palabras. Una sociedad necesita medios de comunicación libres que puedan preguntar y que puedan criticar porque así la sociedad se hace mejor. Qué bueno ver este material. Así todos juntos me da como... ¿La vieron a Mirta con esa cosa en la cabeza? Ha citado muchas veces ahí. ¿Qué te pasa cuando un compañero tuyo cuando un colega tiene un discurso y una postura tan fuerte tomada con respecto a lo que le está pasando y a lo que se está viviendo en ese momento? Me parece bárbaro. Me parece bárbaro que sea el Martín Fierro es máxima visibilidad. Tiene rating asegurado. Es un espacio que la gente le encanta ver. Tiene que ver con la industria de la televisión. Y me parece que es una escena donde cada uno tiene derecho a decir lo que siente y piensa a denunciar situaciones que cree estar viviendo. Me parece muy bien que esté politizado. A ver, politizado no. Que la gente pueda expresarse. Que el que sube ahí tiene la posibilidad de expresarse y decir lo que quiere. Nadie creo que lo haga bajo presión. Nadie creo que vaya obligado a decir lo que... Puede ser bárbaro. Pero es mi opinión personal. Y además el Martín Fierro está politizado porque esta es una sociedad muy politizada. Pero va cada vez más. Sí, de todas maneras... El último fue hecho todo el año pasado y fue tremendo. En la Argentina hay mucha discusión política. La gente está muy informada. La gente se queja. La gente debate. La gente tiene distintas posiciones. Y eso lo pasa en todas las ciudades. Pero además estamos en un momento de máxima polarización y de tensión ideológica al extremo. Y eso se expresa dramáticamente en los medios. Y lo venimos dramáticamente en los periodistas. Eso que describe Julia, o lo que dice Mónica, una sociedad muy politizada. Es la misma grieta que describe la Nata. Politizada no. Yo diría polarizada. Polarizada. No, yo digo politizada porque creo que la gente... Es lo mismo que describe la Nata. Polarizada por un lado. Y por otro lado, es gente muy informada sobre la política. Nuestra sociedad. Nuestro pueblo. Pero esa es la grieta, Julia. No. Esa es la grieta. La grieta es la gente que quiere ponerse de un lado o del otro sin poder entender los grises que hay en el medio. Sin poder entender que una persona que ve una realidad también... O sea, nadie puede ver una realidad que sea plana. Uno no puede decir solamente cosas criticables de un lado o cosas positivas. Pero que usted dice que sí. Él puede. No, es porque creo que... Esto está muy claro, ¿no? A mí me da la impresión que Aptra o estos premios tendrían que ser para el esfuerzo y para el contenido, para premiar. Y acá va a depender de esto. De la cantidad de jurados, de personas que voten, vamos a la simpatía que tiene cada uno con este proyecto o antiproyecto. Por ejemplo, si en el mismo programa, en la misma terna, está la Nata y en otro hasta 6, 7, 8, obviamente, si hay uno que es antiquillerista, no va a votar a 6, 7, 8. No, pero estamos hablando de los políticos. No, ¿estamos hablando de los Martín Fierro o estamos hablando del derecho a expresarse? No, esto es política pura. No, esto es política pura. No sé, si quieren hablamos de los Martín Fierro. No, no se va a votar el programa sino se va a votar la ideología. Que no te quepa ninguna duda. Bueno, vamos a ver, estamos debatiendo, se lo pregunto entonces a Santiago. ¿Estamos debatiendo sobre los Martín Fierro, sobre Aptra, o estamos debatiendo sobre el derecho a expresarse cuando uno llegó ahí arriba? No, no, estamos hablando de la politización. Son cosas diferentes. A ver, a ver, son dos discusiones completamente diferentes. A ver, en los Martín Fierro siempre se expresó la problemática del momento, de los medios y del país. En este momento se expresa a través de una polarización porque hay, les guste o no, una tensión ideológica extrema que se expresa en los medios como en ningún otro lado. A ver, Irma, Irma. Lo que pasa es que toda la vida los Martín Fierro se vieron de medio de expresión de la situación que se vivía en el país. Era un correlato porque... No, pero el año pasado fue tremendo. Yo en un momento pensé, dije, no, alguno va a tirar algo. Pero el año pasado fue porque la grieta existe y porque está polarizada la situación en el país y cada uno lo expresaba desde su óptica. Y entonces era obvio que no iban a coincidir. Yo cuando subían, sabía de qué iban a hablar porque era obvia la expresión del que subía. No podía ser de otra manera porque era su propio pensamiento. Igual hay que decir algo, a ti lo que los artistas están cada vez más involucrados ideológicamente, o por lo menos este gobierno consiguió eso. Sí, pero también yo, a mí me da la impresión, sin ponerme de ningún lado, que la grieta es más una idea que necesita la derecha que la izquierda. ¿Cómo es eso? Claro, yo necesito decir, mirá, lo que pasó acá es como un padre, ¿no? Que no podemos comer en paz por las ideas que traes vos, pelilargo. Y el otro que le dice, no, yo, a mí me parece que yo pienso distinto. Claro. Yo no veo ninguna grieta con vos. Claro. Ahora, si yo no pongo esta grieta, esta idea de que hay un muro que se está creando por culpa tuya, no tengo casi sostén para no ser más abierto y para no ser más negociador. Sí, Liliana. Yo es la primera vez que veo tanta división entre periodistas. O sea, no somos fáciles, no somos colegas a veces generosos entre nosotros, pero divisiones de no hablarse con colegas por estar unos del lado del kirchnerismo y otros... Bueno, Anata dice, cada vez me saluda menos gente acá, ¿no? Bueno, yo lo vivo en la sala de casa de gobierno. ¿Qué ves? Veo eso. Con algunos podés hablar, con otros no podés hablar, pero convivimos en el mismo lugar. O sea, eso no lo he visto en toda mi carrera. Sí he visto que colegas te llevas mejor, colegas te llevas peor, coincidí... Pero no hablar... Pero de sentir que si vos decís algo estás desautorizado porque no sos K... Si eso no es polarización, ¿qué es la polarización? Por eso, bueno, pero yo nunca he visto una división. No sé, pero si vamos a hablar de este tema, no podemos obviar año 2008, no podemos obviar año 2009, no podemos obviar debate de ley de medios, no podemos obviar todo lo que pasó después, no podemos obviar la feroz guerra que tuvo el gobierno con el grupo mediático Clarín, no podemos obviar que la ley de medios fracasó, que la implementación de la ley de medios lo que nos dejó es esto que tenemos hoy, y no podemos obviar que en esa escena los periodistas hemos perdido absolutamente jerarquía de rol y que en eso han tenido que ver oficialismo y oposición de manera sostenida, pero muy especialmente el discurso de oficialismo, porque cuando vos vas a una conferencia de prensa, le preguntás a un ministro o a la Presidente de la Nación o a alguno de la oposición que también ha caído en lo mismo para no hablar de Moyano y Barrio Nuevo que volvieron a hacer lo mismo en la conferencia de prensa el otro día, preguntas y te dicen ¿a vos quién te manda? ¿Quién te manda? ¿Eso qué es? Si eso no es... El gobierno fabricó una guerra. Nos han desautorizado, nos han desautorizado, han hecho que hoy preguntar parece ser ofender, algo tan básico como el periodismo. No, no, te han colocado en el lugar del que te manda, del mercenario, como si uno fuera un estúpido. Del ganapán al que lo mandaron con una pregunta escrita, una conferencia de prensa provocada. Sí, chicos, chicos, a ver, el pensamiento de los Kirchner sobre eso. Vos estuviste en Santa Cruz cubriendo antes de las elecciones el perfil presidencial de Néstor Kirchner. ¿Con qué idea viniste? Con esa. A ver. ¿Qué acabas de decir? Vamos a recordar un poquito. En parte de ese tape hay una sección donde dice queremos preguntar y se quejaban y reclamaban. Ahora tienen media hora todos los días para preguntarle a Capitanich todo lo que desean sobre la gestión de gobierno. Punto número uno. Y después... A las ocho de la mañana. Ocho de la mañana sale Coqui y Capitanich a responder. ocho de la mañana y jamás viene a la tarde. Y además, mi función también es preguntarle a otros ministros. Es una cosa increíble. Pero levantaste. Pero somos varios turnos. Ahora el reclamo que no va a la tarde. Bueno, No, no, no. Somos varios turnos, Franca. Cada vez que viene Irma esto se... Perdón. Quiero ordenar. Primero, yo creo que la terna, como dice Mónica, refleja el momento del periodismo. La terna del Martín Fierro te estoy diciendo, ¿no? Quedaron seis, siete, ocho y la nata. Y estaba Víctor Hugo que más o menos... Es como seis, siete, ocho pero digo, son las dos puntas del periodismo y lamentablemente los que intentamos estar en el medio estamos borrados. Siempre por alguien teóricamente estás pago. Sí, o estás pago o tirás para un... Pero digo, los que estamos en el medio entre los que no está todo bien y no está todo mal automáticamente por esta guerra que fabricó el gobierno de alguna manera quedamos excluidos. Porque es una guerra que fabricó el gobierno porque le comino, porque es una obsesión además que tiene... No este gobierno, yo recordaba que tienen todos los gobiernos con los medios. Mirá, una cosita. Perón con Clarín ya había tenido esta misma guerra. Lo que pasa es que no se recuerda. Perón cerró la razón. ¿Te acordás? Vos sabés... La prensa. La prensa. La prensa. Expropia la prensa y después lo que hace, mirá, esto es Clarín de 1946 apoyando a Tamborini, al candidato radical. Te fuiste un poco atrás. No, pero quiero mostrar que la guerra es vieja. Y mirá esto. Mirá cómo cambia después. Perón copta a Clarín y mirá lo que pasa. Empiezan a bancar al peronismo. Digo, para que vean que es una guerra muy vieja, eterna, que la obsesión no es peronismo. En 2007, Néstor Kirchner almorzaba con dos periodistas y con los directivos de Clarín. Por eso digo, es una guerra de alianza. Le daban primicia a Clarín. A ver si... Lo que quería contar, ella hizo referencia a Mónica porque me acuerdo perfectamente de tus comentarios en el año 2003 cuando volviste a la cobertura en Santa Cruz, lo que dijiste en el camarín de maquillaje. Estábamos haciendo una investigación sobre todos los casos de corrupción del país en el programa de la Nata con varios periodistas del staff. Entonces recorrí 18 provincias consiguiendo la información de cómo en cada provincia manejaba el poder. Cada feudo cuando volví de Santa Cruz hicimos una nota aparte justamente que se llamaba que mostrando las similitudes que tenía con el menemismo que criticaba en ese momento. Pero lo que quería resaltar además es que sobre esto de a vos te manda tal, yo le pregunté a Néstor Kirchner en el último reportaje que dio, que lo hizo en 678, cuando yo conducía en 678, y él afirmaba, y esa es la afirmación y la lógica sobre la cual se basa el concepto del kirchnerismo en general acerca de los periodistas. Le pregunté por qué pensaba eso y por qué pensaba que los periodistas tan directamente iban a hacer lo que le decía el dueño del medio. Me dijo, porque a mí me lo dijo Mañeto, porque a mí me lo dijo Mañeto. Él me dijo, yo voy a poner al diario, va a respaldarte los primeros años de gestión, y yo le dije, ¿cómo vas a hacer eso? Ellos van a escribir lo que yo les diga. Y en base a esa declaración de Mañeto, que me imagino que tendrán esas charlas entre ellos, pero que no es la realidad, nosotros los que trabajamos día a día, todos los días, de laburante, de periodista, sabemos que no es así tan sencilla la construcción. Salvo los programas de propaganda. De las noticias, salvo... Que es algo nuevo. ¿Quién la pensó? ¿Quién la pensó? ¿Quién la pensó? ¿Quién la pensó? Por ejemplo, nadie te decía lo que tenías que decir. Ahora bien, cuando vos encontrabas con 25 minutos de un tape que tenía una bajada de línea, cuando a mí decían, vos decís lo que quieras, claro, pero ¿qué voy a decir? El problema, el problema que cuando vos llevás 10 años en el mismo sentido, con la misma cantinela, llega un momento que se ha producido, es mi modesta opinión, insisto, un empoderamiento muy fuerte hacia los dueños titulares de los medios y una denigración constante y cotidiana del rol del periodista. Pero eso fue una estrategia del gobierno, Mónica. Sí, claro. Esta semana le pasó algo similar a Diego Brancatelli, que hubo un invitado acá que lo acusó de hablar porque recibía sobres. Es decir, acá un tipo te dijo, vos me preguntás esto porque está en mandado. Que es mucho más grave. Le dijiste, ¿por quién? A vos te manda el gobierno para que me hagas esta pregunta y para que me hagas pasar un mal momento. Palabras más, palabras menos, esto fue lo que pasó. No sé si querés hacer tu descarga porque me parece que viene al tema. No, acá podemos debatir, discutir, tener diferentes opiniones y respetarlas. Uno puede no compartirlas, a uno le puede gustar más o menos lo que yo digo en este caso que fue el que me atacó, pero diferente es acusar de recibir sobres. Recibir sobres es una coima, recibir sobres es corrupción y lo que yo menos soy es coimer y corrupto. O sea, si yo me puedo equivocar en lo que opino, pueden decir, este pibe es un limitado, todo lo que quieran, pero no eso, entonces no lo voy a permitir. ¿De dónde viene eso? Viene de la cultura del periodista mercenario, que era lo que estaba explicando ella. Yo no sé dónde viene, yo digo lo que, yo la uno me levanto a las cinco de la mañana todos los días, me cuento a la una y media, ¿por qué lo que tengo que cobrar porque me pago una productora? yo te defendí el otro día, no te lo digo a vos, lo que digo es que el gobierno instaló la idea de que comprando o haciéndose amigo de un grupo de empresarios amigos, le iba a poder ordenar mediante esos empresarios a los periodistas qué decir exactamente. Conmigo se equivocó, porque ni siquiera me conoce y se equivocó y va a ser... Pero el gobierno cree, el gobierno creyó porque lo contaba bien María Julia, que como sucedía con Manito y Clarín, podía suceder en todos los medios de comunicación y eso es un error porque eso va a estimar la tarea del intelecto del periodista. Es brutal lo afortunados que sois, o sea, el rol del periodista aquí en Argentina, constantemente nos están criticando de por culpa vuestra, o sea, que sois muy importantes, ¿no? O sea, ahí en España es como eres periodista y les da igual si eres periodista, si no eres periodista, no te dicen mercenaria ni todo eso, pero constantemente estáis dentro de toda la polémica, de lo que pasa dentro de la sociedad, o sea, me parece que, no sé, que estáis valorados, que estáis... Estáis poderosos acá, Santiago. A ver, quiero también... Sobrevaloradís. Sobrevalorados. Sí, sobrevalorados. Sobrevalorados, sobrevalorados, sobredimensionados. Y que influenciáis. Porque es una obsesión que tiene el gobierno con los mismos. Pero va a estar bien que recalcamos. Yo lo dije cuando esto empezó y lo digo casi a cotidianamente cuando alguien me pregunta por Diego, yo comparto el camarín y sé de su vida y pongo las manos en el fuego por su trabajo acá y se lo dijimos el otro día ante Yoma. Pero no podemos dejar de decir que es una práctica que lamentablemente nuestra profesión se ha instalado. En el menor de los casos. Se ha instalado. No, en el menor de los casos no. ¿Quién cobró? Desde cualquier lugar. Es manchar al periodista. No, no es manchar al periodista. ¿Quién cobró? Vos sos muy joven porque no lo conocés. Hay un montón de periodistas que han hecho un cambio sustancial de opinión y no sabes cuál. ¿Quién? Vos los conocés. No, no sé decir. Muchos. Hay periodistas que reciben pautas. Hay periodistas que en el ambiente mío, en el periodismo deportivo de simple cronista han cambiado radicalmente una posición patrimonial. Hay periodistas que pueden publicar una cosa a cambio de algún tipo de beneficio de favor. Hay periodistas que quieren determinados políticos reconocerlo. ¿Quién cobró la creación? ¿Quién cobró la creación? ¿Quién cobró la creación? ¿Quién cobró la creación? Primero que no... Yo coincido con Paula que sí, que efectivamente puede haber periodistas que hacen todo eso, pero no son todos los periodistas. Y que hay... Y que tenemos la responsabilidad muy grande, sobre todo los que son más jóvenes, de entender que hay un rol a preservar porque es indispensable para que exista la democracia que es el rol y que conste que no digo independiente, digo profesional. El que ejerce su profesión dentro de los estándares profesionales y obviamente adentro de un medio que puede tener su línea editorial, pero que a la hora de informar, más allá de interpretar o opinar que son otras cosas, a la hora de informar tiene que hacerlo dentro de estándares profesionales. Y el medio se los tiene que garantizar y también el Estado tiene que garantizar la existencia del periodismo profesional y la posibilidad... ¿Por qué si no? La verdad se aleja, chicos. Yo me he encontrado a mucha gente en la calle y he escuchado a mucha gente decir no puedo leer un... Ya no creo en nadie porque un medio me cuenta un país y otro medio me cuenta otro. Y si quiero saber algo y si querés saber algo salí a la calle y sacá tu propia opinión. Bueno, por eso creo que ahí tiene que ver y en eso hay mucha relación con el tema de la protesta también y los sectores y las demandas que se dan porque los grupos mediáticos ya sea oficialistas ya sea de la oposición manejan a piachere digamos estos grupos y muchas veces por ejemplo nosotros una de los debates que lo habló la Presidenta el primero de marzo cuando se iniciaron las sesiones legislativas el tema de los petroleros condenados a cadena perpetua en las Heras Santa Cruz ¿no? Porque tuvimos que hacer piquetes para que eso se diera a conocer porque presentamos una nota en la Secretaría de Derechos Humanos pero no tuvimos ninguna respuesta pero hubo una condena hubo torturas torturas en el juicio de por medio hubo torturas a los propios trabajadores no hay ningún tipo de prueba para condenarlos a cadena perpetua y sin embargo esto no tiene ningún espacio en Atlanta hubo antes del paro general un encuentro de 4.000 trabajadores ¿no? de distintas comisiones internas delegados etcétera asamblea en su lugar de trabajo y decidieron parar a pesar de Mollano y Barrio Nuevo no por Mollano y Barrio Nuevo decidieron parar porque inclusive son de gremios que no llamaban al paro bueno todas las organizaciones sociales lo que planteaba la ley de medios no tienen ninguna representación ninguna posibilidad de tener una voz en los medios y eso creo que que es algo que es en el ámbito y lo mismo se plantea ahora lo mismo se plantea ahora una cosita más no, no un minuto un minuto igual acá hablando del debate del poder el periodismo recién acá se la llega que siente que en la Argentina tiene mucho más poder por ejemplo que en España no sé si tu nombre es como el de Neustadt ¿no? mierda sin tener poder todo eso que te hace falta te lo llevas en Music Mundo llévate cocinas en Máforo microondas con sonos de juego mucho más con las promas de todos los bancos mira cuando equipás tu casa equipás tu mundo aprovechá hasta el lunes 12 cuotas sin interés en todos los productos con las tarjetas de crédito de todos los bancos y además hace tus compras online las 24 horas en musimundo.com Musimundo parte de tu mundo ¿qué? hablaba de las privatizaciones Neustadt qué peinado me encanta ¿cómo le está pasando bien? me encanta tu luz muy bien muy bien muy bien porque estoy de acuerdo con muchas cosas de las que se dicen si no es brava arrancó lo estoy y sentís que los bisetes se te caen con hojas secas no te preocupes anda Corefin en 15 minutos con mínimos requisitos tenés el dinero que vos necesitas además continúa la promo conectable te entra en corefin.com.ar completá el cupón y listo ya estás participando del sorteo de 30 tablets Corefin préstamos para vos no dejes para mañana lo que con Corefin podés arreglar hoy anda ahora mismo Corefin y en 15 minutos llévate el dinero que necesitas Corefin préstamos para vos tenés 100 sucursales en todo el país elegí la tuya hoy es el día tenemos un ping pong velozísimo para la señora Mónica Gutiérrez es fácil no lo hiciste los tres que viniste Mónica no lo hiciste no es muy divertido lo hiciste es rápido cara o seca es cara o seca Mónica mientras no te pregunten arriba o abajo no 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 de qué habla Mónica de qué habla presente el ping pong la gente de termotanques aquapiu que están revolucionando el mercado vas a tener agua ok